En este vídeo vamos a ver cómo visualizar y gestionar PDFs con iPad utilizando la aplicación Goodreader. Al entrar en esta aplicación puedo ver que hay una serie de documentos PDF que he transferido desde mi ordenador al iPad mediante la red Wi-Fi. Vamos a entrar, por ejemplo, en este documento PDF. Vemos que la apariencia es exactamente la misma que veríamos en un PDF en Adobe Reader dentro de la pantalla. Luego podemos aumentar el tamaño del texto. Vemos que el texto no pierde calidad ninguna. Sin embargo, no refluye como sucede en lectores de e-book tradicional, pero tampoco hace falta que refluya porque a tamaño natural con esta nueva pantalla del iPad ya es bastante elegible. Podemos pasar páginas. Tocando con el dedo arriba o abajo pasamos las páginas. Podemos modificar el brillo de la pantalla. Podemos hacer un scroll para navegar entre las diferentes páginas a la vez. Ahora podemos ajustar el nivel de zoom adecuado para la correcta elegibilidad, teniendo en cuenta que al pinchar y arrastrar con el dedo podemos movernos en el PDF en cualquier dirección. Esto podría un poco dificultar la lectura porque solo queremos una lectura que sea en desplazamiento en vertical. Esto es posible con Goodreader activando la opción de solamente desplazamiento en vertical. Entonces podemos mover el dedo en cualquier dirección, pero solo tendremos un desplazamiento vertical y luego, pinchando una vez en la pantalla en el área adecuada para la página anterior o la página siguiente, continuar la lectura siempre en vertical. Goodreader permite una interactividad básica, como puede ser por ejemplo, vamos a ver las opciones, ir a una página en concreto, o en el caso de que el propio PDF contenga enlaces para dentro del documento o enlaces externos, como puede ser este caso, podemos tocar encima del enlace que lleva incorporado el propio Goodreader, un navegador web que nos permitiría ver la página enlazada en cuestión. Además, siempre es posible regresar al gestor de documentos y luego administrarlos para poder dar de alta nuevos archivos, poder borrar archivos. Esto sería aquí en la opción de Manage Files. Entonces, podemos hacer una selección de varios documentos, comprimirlos en formato zip, sería este botón de aquí, podríamos borrarlos, podríamos incluso protegerlos con contraseña y también podemos directamente acceder a la descarga de un PDF del cual sepamos su dirección en URL, desde Web Downloads, existe una opción, vamos a verla en detalle, que es Enter URL. Entonces, es posible introducir directamente la URL exacta hacia ese archivo PDF para descargarlo. Otra opción muy interesante, por no decir la más interesante, es cómo puedo transferir documentos PDF o también documentos de texto o incluso imágenes JPG, que también es disponible para verlas dentro de Goodreader, desde la localización de donde estén hasta el iPad. Pues bien, existe esta opción, que es conectar a servidores, en la cual o bien podemos conectar a una serie de servidores de compartir archivos más populares, como pueden ser si hacemos clic o pinchamos, mejor dicho, en el botón de añadir, tenemos servicio de Google Docs, tenemos servicio de Dropbox, Box.net, Files Anywhere. O también lo que podemos hacer es conectarnos vía Wi-Fi, pinchando, vuelvo a decir, en este icono en forma como de AirPort, entonces, Goodreader nos advierte de que es posible convertir nuestro Goodreader, nuestro iPad, en una suerte de servidor web, que sería esta dirección de aquí. ¿De acuerdo? Que si teclamos esta dirección desde nuestro ordenador, siempre y cuando esté en la misma red Wi-Fi, podremos acceder a una página de formulario en la cual se da muy sencillo subir archivos a este servidor web que sería el del iPad. Y de este modo pasarían a estar los documentos PDF en el gestor de archivos. Este es Goodreader.